Cytle Entertainment, portal digital. Hace nueve años, tres meses, veintiún días. Si tú eres de los que cree que la fama lo es todo y te dará la felicidad, pues déjanos decirte que no siempre es así. A veces llega de donde menos lo esperabas. Incursionando en la producción, Salma Hayek nos presenta Quiero tu vida, una película con el fútbol como tema central. Tratando de dejar todo atrás, pero veme, soy un pinche godín. Oye, disco rayado, ya me voy a acostar. Ahí voy. Nico es un joven que quiere ser futbolista y todo apunta a que así será, pero de repente una lesión termina con su meta. Después de un tiempo y aunque aún siguen lamentándose por lo sucedido, la vida le da una segunda oportunidad. Solo que en esta ocasión, Nico aprende que la felicidad llegará de una manera inesperada. ¿Esto dónde está mi contacto? Bueno. Si no estás aquí, en 15 minutos te mando a la banca al próximo partido. Finalmente tengo éxito. Quiero tu vida cuenta con las actuaciones de Eric Elías, Jesús Zavala, Surya Vega, Bárbara de Regil y Natalia Telles. Siempre pensé que me iba a sentir el hombre más feliz del mundo. Pero no la valoré. Oye, disco rayado. Todavía estoy enamorado de ella. Antonio de Valdés, Matías López, Polo Monarres, Moisés, Arismendi, Itza Zodi, Miguel Burra, María León, Karim Navanda, Carlos Ponce, Cairo, entre muchos más, desfilaron previo a la función por la alfombra verde. El filme se estrenará exclusivamente el próximo 3 de mayo por la plataforma VIX+. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube. Gracias.